Lertora, Óbolo, está Ramis, atención, lo marca Rosales. Y el árbitro dice que hay penal, que fue en mano del jugador de Estudiantes de La Plata, Rosales, que no lo puede creer cuando fue a disputar esa pelota con Ramis. Penal para el equipo Mendocino. La gran responsabilidad para el marcador central, Curuelo. Para el arco de Carranza, el centro entró de Sábato. ¡Gol! ¡Me quedó Brescini! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, corte! ¡Vamos! Terminar en gol. Grimmy... ¡Gol! 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 ¡Grimmy, Grimmy, Grimmy! ¡Del Tomba!